¡Eh si! ¡Ja! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy clase los jueves! ¡No cobro mucho! ¡Ja ja ja! Hola hijos de los magiputazos, claro que si joder, sean ustedes bienvenidos como cada semana, a la misa de Sakurita, jajaja, no se crean, sean ustedes bienvenidos como cada domingo, al video review, junto con, alguna que otra curiosidad del capítulo semanal de Sakura Card Captor Clear Card, si carajo, a este posible penúltimo capítulo, ya que como sabemos, la próxima semana, el anime alcanzará el manga, por lo que significa que este chocchal se tomara un descanso hasta que el manga progrese un poco más, así como lo fue en la temporada Card Captor, pero bueno, eso no es lo importante, sino que hoy veremos cosas que partirán madres hasta no poder, pero bueno, sin más que decir, y viendo que ya mero es hora de ir por unos tamales con Doña Pancha, vayamos con el carajo video de una caraja vez pero yaaaaaa... Comenzamos el capítulo muy curioso, y es que Touya regresa a casa, y ve que su padre, Fujitaka, regresó del trabajo, el cual está hablando por teléfono con Masaki, o alguien de la mansión de Masaki, referente a lo que le pasó a Sakura, sobre su desmayo, y que se encuentra bien, Touya y Fujitaka hablan de eso, que Sakura fue a visitarlo para entregarle algo que le pertenecía a su madre, Nadeishiko, entre ellos estaba la gran mansión donde vive Masaki, y claro, la llave que veremos en este episodio, que carajos, una mansión, ahora Sakurita dejara de ser pobre a ser rica, o joder, pero bueno xd, Después, Fujitaka le dice a Touya que el bisabuelo quiere verlo, a lo que él solo se reserva con unas palabras, a lo que su padre le dice que si le da vergüenza. Después, Fujitaka le menciona a Touya el parentesco que tiene con su bisabuelo, con respecto a su forma de comportarse, después de eso, viene lo interesante, y es que Fujitaka sabe lo que pasa con Sakura, mencionando que cada vez se parece a su madre, que Sakura es misteriosa, y relata unos cuantos datos de Nadeishiko, que ella hablaba con algo que no estaba ahí, que era misteriosa, como Touya y Sakura, que Sakura pasa por algo complicado, y que eso fue desde que iba en cuarto de primaria, o sea se, cuando conoció a Kero, Touya se sorprende de esto, y menciona que es increíble, por último, Fujitaka le dice que si le llegara a pasar algo a Sakura, tiene a un hermano maravilloso. Joder, joder y más joder, es algo genial que Fujitaka sepa de los poderes de sus dos hijos, bueno, de Touya ya sabía, pero de Sakura, carajo, esto ya se descontrolo, ahora Kero podrá pasear en toda la casa sin problemas, jajaja, pero bueno, continuemos. Luego, pasamos con la cansada Sakura, la cual vemos que está descansando, y le menciona a su bisabuelo sobre lo que le iba a entregar, él va por él, y Sakura se intenta parar de la cama, Shaoran se preocupa por ella, y le dice que si le duele algo, lo mínimo que sea, que se lo diga, en eso, Sakura pone una cara de preocupación, y le dice lo mismo, la platica es interrumpida por Masaki, el cual le entrega una llave, bueno, es obvio aquí que esa llave es el reloj que vimos en el manga, pero, ¿por qué una llave? Bueno, creo que como Sakura ha tenido este tipo de objetos, como que los escritores del anime pensaron que iba más al estilo de Sakura, bueno, eso yo he de pensar. Masaki dice que era un objeto muy importante para Nadeishko, dado por Masaki y su esposa cuando lo trajeron de Inglaterra, Shaoran, al escuchar eso, recuerda lo que sabe de Kaito, cuando lo conoció, y sobre la platica que tuvo con Ariel. Después, pasamos a la platica que estaban teniendo Kero, Shue y Ariel, sobre lo que Ariel sabe de Kaito, a lo que él les explica todo lo que le explicó a Shaoran, pero en esta ocasión, menciona sobre que pasó con la casa de Ariel, diciendo que esa casa fue demolida para crear un parque de diversiones, pero Kaito reconstruyó la casa para que ese sitio lo resguardara, así como se lo dijo a Shaoran, pero en este caso, menciona sobre el parque de diversiones, en pocas palabras, Kaito nuevamente intervino con magia, para deshacer el parque, y regresar la casa a su sitio, por lo que tendría sentido, y da un punto más que la carta sellada sea canon, y el porque vemos la casa de Ariel nuevamente en su sitio. Luego, Shue le pregunta a Ariel sobre la organización, que si se comunicó con ellos, pero él responde que no, pero supo algo, que Kaito ha sido expulsado de esa organización hace un año, aún así, investigó por otros medios, o se hace, con la ayuda de la familia Lee. Ellos le informaron a Ariel que lo expulsaron por perder un objeto muy valioso de esa organización, pero la mayoría dice que ese objeto no lo perdió, sino que él lo robó, Ariel explica más sobre Kaito, diciendo que él es muy poderoso, incluso para Ariel y la madre de Shaoran, Shue pregunta sobre Sakura, Ariel les muestra todas las cartas que leer, dando a entender que es muy poderosa, y que sus poderes los controla por medio de las cartas, ya que su poder no lo sabe manejar muy bien. En eso que carajos majiputazos pasa aquí Dr. García. Kaito trata de interrumpir la comunicación que tiene Ariel, Kero y Yue, Ariel trata con todas sus fuerzas mantener la platica, pero no lo logra, al final, solo le dice a Kero y Yue que protejan a Sakura, y claro, también a Shaoran, terminando la comunicación, el sello rompe el báculo de Ariel, pero él logra romper el sello de Kaito, Kero trata de comunicarse, pero falla en su intento y se toma una foto xd, Shue igual, pero no lo logra, a lo que pasamos a Kaito, diciendo que no esperaba menos de Ariel, uno de los magos más fuertes que quedan en vida, mencionando sobre el reloj, debido a que se rompió junto con el sello, al igual que menciona que obtendrá las nuevas cartas, o sea se, las cartas que leer, y así, pueda activar un hechizo junto con el objeto de la asociación, pasamos a Momo, diciendo que entiende a Kaito, sobre que usará cualquier método para cumplir su objetivo, pero aún así, que no se olvide de lo más importante, o sea, Akio, terminando la escena. Carajos por mil, Dios, esto es acción, intensidad, magiputazos, no como los que tengo en la casa de mi perrito, carajo, se acerca cada vez más la batalla final, Dios Dios y más Dios, esto se está poniendo cada vez más emocionante y fumado xd. Ya para terminar este gran capítulo, vemos como Shaoran y Sakura regresan a casa, mientras que en el camino platican sobre sus personalidades, Sakura menciona que desearía tener un espejo para reflejar su verdadero ser, llegan a la casa de Sakura, pero ve que la casa está el revés, mencionando que es obra de una nueva carta, Sakura logra capturarla, y ve que es la carta espejo, muy parecida a la de las cartas Sakura, Shaoran explica que Sakura, al querer algo, o, al intentar expresar sus deseos, indirectamente su magia toma forma, y para lograr controlar esa magia tan grande, las convierte en cartas, Sakura utiliza la nueva carta espejo, haciendo una copia de los poderes de su carta de vuelo, así, dándole la oportunidad a Shaoran de volar junto con ella, a lo que Shaoran, recuerda las palabras de su madre y Eriol, en eso, toma a Sakura en sus brazos, y le dice que no dejará que ella sea infeliz, terminando el capítulo. Que joder, esto es romance, amor desenfrenado, pasión, enamoramiento, y no pendejadas de secundaria, esto es amor del bueno carajo, solo vean eso joder, esas palabras de Shaoran, ese Shaoran sigue siendo el mismo de antes, pero con estos problemas, se reserva mucho, joder joder y más joder, esta temporada se acaba, así que, a esperar el siguiente capítulo, y final de esta temporada carajo. Como vemos, este capítulo lo tiene de todo, desde intensidad, misterio, y claro, escenas sorprendentes, hasta el romance de parte de estos dos tortolos, la verdad, uno más para la lista de los mejores capítulos de Claire Card. En fin, hasta aquí el vídeo del día de hoy, dominguito, espero y les haya gustado, si fue así, dejen su like, y más, por este gran capítulo, por estos dos grandes tortolos, compartan con sus amigos amantes del romance y de Sakura, que la verdad, estuvo uzpapá, magnifico el vídeo y el capítulo de esta semana, la verdad. Dejen sus opiniones en la caja de comentarios sobre que les pareció el vídeo del día de hoy, que creen que pase en el último capítulo, como creen que abarquen los mangas que faltan en un solo capítulo, animaran la aparición de Shaoran como malo, todo lo que su cabecita piense, déjenlo aquí abajito, recuerden, siempre los leo, y les doy el corazón que Shaoran no les puede dar, porque ya lo tiene Sakura, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, y claro, Instagram, así estamos más en contacto, y compartimos imágenes de dinosaurios, y claro, suscribanse al canal, que junto con lo anterior, me ayudan mucho, vamos, compartan para que así seamos más, y lleguemos a los mil subs, vamos carajo, falta poquito, así me animan a sacar contenido diariamente como en esta ocasión, yo me despido, cuídense mucho, y los veo el día de mañana, lunes, en un nuevo vídeo de análisis, y claro, hoy, a las 11 de la noche, hora de México, un nuevo directo, solo aquí, en su carismático canal, hasta luego hijos de los magiputazos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!